Seca tus ojos, no llores más, levanta el rostro, vuelve a soñar Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompe Pero vuélvete a levantar, no te mueras en ese lugar Tú le diste tu amor, y él a cambio te brindó traición Siempre él te mintió, cada vez que dijo que te amó Así es, la vida duele a veces, los que más tú amas son los que hieren Por más que intentas, nunca comprendes cómo sucedió Pero pasó, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Quedarte en el suelo y morir de cero, o pararte de nuevo y renacer Darte el chance de volar otra vez La vida no se termina, después de curarte hoy las heridas Tu mirada voy hacia arriba y vuelve a creer Mira al cero y vuelve a comenzar Vuelve a soñar Abre tu corazón, abre tu corazón Tú vales mucho más Chero, 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 chero La vida tiene lecciones, sigue adelante y no te ahogues Darte el chance de volver a comenzar Vuelve a soñar Abre tu corazón, abre tu corazón Tú vales mucho más Chero, 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 chero La vida tiene lecciones, sigue adelante y no te ahogues Darte el chance de volver a comenzar Cercando tus ojos, no llores más Levanta el rostro, vuelve a soñar Yo sé que duele mucho cuando el corazón te rompe Pero bárate a levantar, no te mueres en ese lugar No te preocupes porque al final todo obra para bien Dios está en control, de seguro Él te dará lo mejor Porque Él conoce cómo te sientes y te dará lo que te conviene Así que en esta hora aprende a depender de Él Preguntaré, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Quedarte en el suelo y morir de sed O pararte de nuevo y renacer Darte el chance de volar otra vez La vida no se termina Después de curarte y oír las heridas Pon tu mirada hoy hacia arriba Y vuelve a creer Mira al cielo y vuelve a comenzar Vuelve a soñar Abre tu corazón, abre tu corazón No vales mucho más Chiro chiles por el, chiro chiles por el La vida tiene lecciones Sigue adelante y no te ahogues Darte el chance de volver a comenzar Vuelve a soñar Vuelve a soñar Abre tu corazón, abre tu corazón No vales mucho más Chiro chiles por el, chiro chiles por el La vida tiene lecciones Sigue adelante y no te ahogues Darte el chance de volver a comenzar Vuelve a soñar Pero vuelve a levantar No te mueras en ese lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Latinoamérica Desde Latinoamérica Oh, 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 oh Oh, 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 mmm Como si estuvieran despiertos, pude ver a México Ya no había más muertos, visité a Colombia Y ya no había secuestros, sonreí cuando vi a Cuba Respirando libertad, Bolivia y Nicaragua Disfrutaban prosperidad, y en Puerto Rico No había más violencia, todos celebraban Había una gran fiesta Latinoamérica, Dios te ama tanto Y no se ha olvidado de tu canto Latinoamérica, Dios te quiere tanto El momento que esperabas ha llegado Y en Venezuela, no había más pobreza Perú igual de mala, sin más de solteras Y al igual que Ecuador, no había niños guérfanos En Paraguay, en Panamá, se sentía tanta paz En Argentina y en Chile, no son igual que en El Salvador Que el aborto desapareció, porque la vida allí triunfó En la República Dominicana, ya las locas no hacen falta En Uruguay, en Uruguay, Costa Rica y Honduras No hay necesidad de nada Latinoamérica, Dios te ama tanto Y no se ha olvidado de tu canto Latinoamérica, Dios te quiere tanto El momento que esperabas ha llegado Alza la mano y dile no al racismo Alza la mano y dile no al machismo Alza la mano y dile no al extremismo Alza la mano y dile no al conformismo Que ya no haya más balas perdidas Que no haya gente con baja estima Que no haya miedo de cruzar la esquina Que no haya gente que te quite la vida Que no haya necesidad de buscar una vista Que borren las fronteras Perdonen las heridas Que no haya raza ni color Nadie se crea superior No importa donde usted nació Somos hermanos tú y yo Latinoamérica, Dios te ama tanto Yo te amo tanto Y él no se ha olvidado de tu canto Latinoamérica, Dios te quiere tanto Yo te quiero tanto El momento que esperabas ha llegado Latinoamérica, Dios te ama tanto Yo te amo tanto Y él no se ha olvidado de tu canto Latinoamérica, Dios te ama tanto Yo te quiero tanto Yo te quiero tanto El momento que esperabas ha llegado Para mi barrio, para mi gente de barrio Soy yo la vieja guardia, la guardia vieja Y ahora tú que vas a hacer que traspasé la reja Estoy libre seguro y nada me acompleja Que tengo líricas que ven a escribir y hablo dejas Soco a madreja Oye lo que es un verme Que uno tiene su tumbao y otro tiene su hache Pero yo vengo cristo céntrico y velo usted Que no se note ya la una y se muera la fe Como lo ves ahora vengo con la decisión Que hacerlos presa con mis dientes de tiburón Con uñas de león Asechando como un lobo Con pan del cielo Para los que no son bobos Y a los que se conocen como cocorotes Que se creen que no hay pistola que los explote Sopla bote ¿Qué vas a hacer cuando te viven? Cuando disparen pan de ti contigo se guillen Por eso estoy avisándote Sigo gritándote y hablándote Enseñándote, preparándote Si te consideras mi enemigo perdonándote Es la mejor forma para seguir demostrándote Que los que ladran mucho como el perro Son los que siempre preparan a su propio entierro Después llaman a sus mamas como los becerros Pero quien a hierro mata muere por el hierro Y esa cara, tanto lo que te sorprende Que soy yo quien otra vez a tu nación enciende Si me tiras con tus letras, tus letras mato Con ti tus carabatos, hay mi copa largo rato Para mi barrio, para mi gente de barrio Mi gente de barrio Mi mucha dedicación Mi mucha dedicación Para mi barrio, para mi gente de barrio Mi mucha inspiración Máserios, I reped that with the proper Goza, for now catch a fella up and be the old strike Put you on guard when you seen the posters Cause I stay livin' that vid a tonka Para mi barrio, para mi gente de barrio Podrán criticarme, gritarme, burlarme También difamarme, velarme, usarme Podrán dispararme, tirarme, rozarme Pero jamás esta corona podrán arrancarme Provocarme en este día es un guerrón enorme Después tengo fe pa' que está quieta y te va a dejar más que conforme Pa' que te adorne y te reforme Pa' cuando huela ping ping Te abochones de ser un transformer Para saber de lo mejor que está en la avenida Vayan corriendo pa' la tienda y este disco pidan Si están metidos en vertelillos donde no hay salida Te recomiendo lo mío, pues lo mío es vida Ahora escucha lo que viene Yo canto lo que te conviene No solo lo que te entretiene Nosotros cantan sexología Y no es para criticar, pero mejor es mi filosofía Oye, me está, te escucha, María Que no hay lírica con más peso que la mía Desde los ochenta yo te lo decía Que todas las críticas las matas a sangre fría Lo repetía y vuelvo con el mismo asunto Más vale estar en el hogar que estar en el punto Pa' quien le toma el agua cero, aquí está pa' roto Con mi cantan los masacros, todo y todo junto Para mi barrio, para mi gente del barrio Con una inspiración, con una dedicación Para mi barrio, para mi gente del barrio Con una inspiración, con una dedicación Para mi barrio, para mi gente del barrio Con una inspiración, con una dedicación Dímelo Domingo, dímelo Para mi barrio, para mi gente del barrio Con una inspiración, con una dedicación Oh, 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 yeah Dedicado To all the ghettos all over the world Pico C, Tony Touch, Domingo Hoy le cantamos A mi gente bonita Soy soldado de Parnelli Soy soldado de Parnelli Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz profeta Aleluya, soldado de guerra Wey, soy soldado Wey, soy un soldado Amén Soldado de Cristo Amén Muy bien armado Amén Y protegido Amén Traigo mi espada Amén De doble filo Amén Pues su palabra Amén Llevo con mano Y soy un soldado Soy soldado del Parnelli Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz profeta Aleluya, soldado de guerra Hey, soy un soldado Amén Lucho en ciudades Amén Contra tinieblas Amén Y potestades Amén Soy un soldado Amén De testimonio Amén Hoyos serpientes Amén Y a todo demonio Soy el nombre de Cristo Soy soldado Del Parnelli Soy un soldado Soy soldado De su Santo Espíritu Y tú eres soldado Soy soldado De voz profeta Aleluya, soldado de guerra Hey, soy un soldado Amén Hombre de milicia Amén Con la coraza Amén De su justicia Amén Soy un soldado Amén Soy un ungido Amén Rompo ataduras Amén Del enemigo Con el nombre de Cristo Soy un soldado Del Parnelli Soy un soldado Soy soldado De su Santo Espíritu Y tú eres soldado Soy soldado De voz y trompeta Hey, hey Aleluya, soldado de guerra ¿Cómo? ¿Cómo? Soy soldado Soy un soldado Soy un soldado Tú eres soldado Soy soldado De un par de líos Ya lo ves Soy soldado Muy bien armado Soy soldado Y protegido Soy soldado De su Santo Espíritu Otra vez Soy soldado Traigo mi espada Soy soldado De doble pino Soy soldado Del Parnelli Pero te digo que yo Soy soldado Su palabra Soy soldado Traigo contigo Soy soldado De su Santo Espíritu Coge mi espada La victoria es nuestra Da un grito de guerra Un grito de guerra Coge mi espada La victoria es nuestra Da un grito de guerra Un grito de guerra Soy soldado Soy soldado De un par de líos Muy bien armado Soy soldado De su Santo Espíritu Y protegido Soy soldado De voz y trompeta Aleluya Soldado de guerra Ya lo ves Soy soldado De un par de líos Soy soldado Soy soldado De su Santo Espíritu Y tú eres soldado Soy soldado De voz y trompeta Aleluya Soldado de guerra Soy soldado Soy soldado Soy soldado Soy soldado Aquí me ves Aquí me ves Aquí me ves Aquí me ves Oh, oh, oh Necesito que me atiendas la mano Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Necesito que renueves mi fuerza Para vencer lo que adelante me enfrenta Necesito que me atres las puertas Te necesito Te necesito Mira mi corazón Que se encuentre atravesando un momento de desolación En el frío de la lluvia he llorado sin consolación Deseando encontrar una respuesta a este dolor Y nunca llegó Ven a mi lado Dame tu mano Quiero darte lo que has buscado Tus palabras he escuchado Y mi corazón han tocado Por eso vengo a ti Porque solo tú sabes restaurar aquello que perdí Y hacerme vivir Ayúdame Necesito Necesito que me atiendas la mano Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito Te necesito Te necesito Necesito que renueves mi fuerza Para vencer lo que adelante me enfrenta Necesito que me atres las puertas Te necesito Puedes mis ojos ver Los puedo ver Están cansados porque el sueño nunca lo encontré Porque el viento me llevó a perderme otra vez Y el dolor de no tenerte fue agrandado Y aquí me ves A ti regresé Ven a mi lado Dame tu mano Quiero darte lo que has buscado Tus palabras he escuchado Y mi corazón han tocado Por eso vengo a ti Ven a mi Porque solo tú sabes restaurar aquello que perdí Y hacerme vivir Ayúdame Necesito que me atiendas la mano Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito 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 Aquí me ves, aquí me ves